Un pedazo de ti se quedó en mi memoria Llevándome siempre hacia ti Un espacio vacío y mi voz que te nombran Una sola razón de vivir No tendría el valor de cambiar tu cariño Es que formas gran parte de mí Pero nada ha valido porque sigo contigo Aún sigues viviendo en mí Qué manera de quererte, de buscarte Qué manera de amarte sin tocarte Qué manera de enamorarme así de ti Dame una razón, mamita buena Para que mi corazón no sienta pena Y no duela Nunca dejes de aquí Dame una razón que me confuela Para que mi corazón no sienta pena Y no duela Y no para el otro día Qué manera de quererte, de buscarte Qué manera de quererte, de buscarte Qué manera de amarte sin tocarte Qué manera de enamorarme así de ti Dame una razón, mamita buena Para que mi corazón no sienta pena Para que mi corazón no sienta pena Y no duela Nunca dejes de aquí Dame una razón que me conduela Para que mi corazón no sienta pena Y no duela Y no duela Nunca dejes de aquí Dame una razón Para que mi corazón no se muera Dame una razón Para que mi corazón no se muera Dame una razón Para que mi corazón no se muera ¿Qué quieres que yo te diga Si tú eres la que doy Dame una razón Para que mi corazón no se muera Estoy sufriendo por ti Y no me quiero morir Si tú eres la que doy Para que mi corazón no se muera Dame una razón Una sola razón quiero yo Dame una razón Para que mi corazón no se muera Solo yo quiero que tú sepas Que sin tus besos No puedo vivir Dame una razón Para que mi corazón no se muera Dejando amarte mi negra Estoy muriendo de por ti Dame una razón Para que mi corazón no se muera Dame una razón Una sola razón quiero yo Dame una razón 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 Gracias por ver el video.